Hola chicas, ahora vengo a hacerles un videito, pues la verdad estoy muy contenta porque recibí un paquetito de mi amiga Jackie Ella tiene su canal de Youtube aquí, yo le voy a dejar el link y toda la información de ella abajo del video en la cajita de información para que vayan, se suscriban, es una chica súper súper linda, muy muy linda la verdad, es muy dulce en lo personal me encanta y pues estoy muy agradecida con Dios por haberla conocido y de igual forma a todas las chicas con las que comparto acá en Youtube y bueno pues me siento muy muy contenta de haber hecho este intercambio con ella y bueno les voy a empezar mostrando la verdad yo ya lo abrí pero bueno, el paquetito llegó así en esta cajita y como van ahí, como más, cuantos papelitos así y bueno les voy a empezar mostrando, ella me mandó una cartita que viene con una sticker, con una calcomanía como le decimos a El Salvador de Hello Kitty que sabe que me encanta y pues ya la leí, muchas gracias por todo lo que dice realmente realmente me ha encantado y en la forma que te expresaste de mi niño, muchas gracias y besitos ok y para seguir voy a empezar mostrándoles todas las cosas que me envió, bueno me envió en esta bolsita vienen lo que son accesorios, déjenme, vamos, ok, vienen lo que son accesorios y me mandó estos jaretes super lindos, como pueden ver que me encantan, me encantan, me encantan y que aquí pues realmente en New York yo nunca los he visto, nunca los he visto, tal vez es que nunca los he buscado pero están super super divinos, me encantan y también me envió lo que es un anillito super bello también, que nunca, nunca lo he visto y pues quedará perfecto, vean, como me encanta, super lindo, gracias y también me envió lo que es una cadena, una gargantía de una mariposita, vean que linda es, super super linda ok, también me envió unos aretitos, con estos, largo, con una pelotita o bolita ahí que viene de varios colores, super super lindo también bueno, y en otra bolsita más también, ella me envió lo que es esta pulsera como pueden observar, es una pulsera de un labial y es en rosada, super divina déjenme y la uso está muy linda, ups, la puse al revés, super super linda, me la voy a dejar puesta es muy, muy linda, la verdad, yo la vi en una foto pero no sé realmente donde se puede conseguir ni nada pero ya ven, ella me la envió, super divina aparte de esto, también me envió otros aretes, muy, muy lindos que son así como de rayos y son estos en rosado con negro, super super lindo es un fucsia, un color fucsia muy, muy lindo ok, y también me envió otro paquetito de accesorios y estos son en color neón que es lo que está ahorita de moda, color neón y vean que bello esto estos son unos brazaletes super super hermosos que la verdad están bellísimos y pues yo como les digo, no los he visto acá no los he visto y también me envió este par de aretitos unas argollas divinas que en algún de mis videos yo lo usaré super super bellos y claro, no solamente para mis videos sino para cuando yo salga y también me envió lo que es una cajita como ven ella la decoró no sé si ya estaba así aunque creo que ella la decoró de Hello Kitty que sabe que a mi me encanta esta muñequita y vamos a ver que viene adentro ok y me envió este brazalete super super lindo que es un ojito como viene con perlitas super super lindo y también me envió su par de aretitos bien lindo también bueno oh my god que lindo me envió esto este de argollitas unas argollas super super preciosas se ve como un color no es blanco exactamente se tira como a tono verdecito así super claro muy muy lindo super super lindo y también me envió este brazalete que está preciosísimo vean miren como queda muy muy lindo también ok vamos a continuar y ya veamos como maquillaje ella me envió esta paletita de colores que está hermosa de LA Colors es esta muy linda y los colores super super bellos me envió esa me envió también este que son sombras este para un smoky look que es de la compañía Almar que realmente también nunca yo la he visto pues pero ese es el objetivo de hacer intercambios donde tú puedas tal vez obtener cosas que tú no las puedes no que no las puedas comprar sino que tal vez no te atreverías a comprarlas o no o tú no las ves una de dos y vean que hermoso está esto super super bellos los tonos lindos lindo 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 me encanta y vean el paquetito muy muy bello fue este dice smoky look y también me envió otro que es natural look que es también de la misma compañía Almar como pueden observar acá Almar no sé si se pronuncia así pero bueno es esa y estos son los tonos super super bellos muy muy lindos y pues en la parte de acá abajo lo hace se abre y trae lo que son sus brochitas ups trae las brochitas no mola esta yo la abrí por cierto la dañé un poquito de ahí pero está hermoso ok también me envió de la misma compañía Almar este es un bronceador vean que lindo es de la parte del frente hermoso de cebra ok y vean como es super super divino me encanta me encanta gracias ok y también me envió dejen ver que es esto este es un iluminador pero que también yo creo que viene acompañado como de bronceador no se ve exactamente mosaic highlighter no no solo es un iluminador ven que lindo esta esto y esta no se que compañía es pero no alcanzo a leer pero acá esta super super lindo me encanta también y me envió lo que son 3 brillitos de labio de NYX este es en el tono 11 ahí está el tono 11 este es en el tono 24 vemos como luce y luce así el tono 24 también me envió el tono 19 que es un tono naranja muy lindo y es así observen super super lindo fueron tres billitos de labio bueno aparte de eso también me envió este es antibacterial un jabón antibacterial que a mi me encanta de Baden Body Works que en lo personal me encantan y este pues no lo tengo si tengo de otro pero este no muchísimas gracias me encanta y pues también me envió estos son unos lápiz para los ojos como para usarlos de base o algo son de color un tono de mig 9 yo creo ese es negro un blanco un tono silver un verde un rosa y un celeste claro que es este de acá muy muy lindo y también es de esta compañía que la verdad me ha dejado así como un poquito impresionada porque yo nunca la había visto pero muchísimas gracias para eso es de eso tratar esto como lo vuelvo a mencionar y ya por último fue tan linda y me envió una blusita y bueno por cierto saben mi size no es el medium y vean que hermoso es es de un corazoncito muy muy linda y el tono me encanta muy muy linda muchas gracias y bueno chicas esto ha sido todo realmente yo estoy muy contenta por todo lo que ella me envió me encanta todo lo que me ha enviado y bueno Jackie te quiero agradecer mucho por todo esto y por tu linda amistad tal vez no hablamos mucho pero en la comunicación cuando hemos hablado de todo esto te he sentido esto una persona muy sincera pues y que realmente me caes muy bien y pues agradecerte nuevamente y decerte lo mejor para ti tu familia y tus hijos que pues no lo tengo yo creo que si pusiste una foto de uno de ellos aunque no recuerdo pues no sé si lo conozco muy bien pero igual algún día tal vez lo conozca y pues nada más agradecerte y decirte que me encantó todo 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 está muy lindo y bueno espero no sea la primera ni la última vez que hagamos esto cuídate besito gracias a todas por ver chaito